Ojos de chamuco los disfruto Me verán seguido con los ojos rojos nunca disimulo Y gallotes gordotes me los fumo También a la competencia me la fumo como yo ninguno Y medio lento pero muy astuto Me vieron ladeando pero haciendo patrullando por el mundo Y critican por no ser de esos putos No me enredo con mugrosos ellos quieren ser como anda uno Y ando enfocado en hacer villanos Guárdalos en caja de Jordan billetes bien acomodados Y no pienso joventa y gastarlo Mejor compro equipo verga pa' no rolo un dami en ensillado Y ahora compramos grámitos caros Seguro que quiere de la mía lo joderle hacia el cigarro Y a mi me trae bien loco avionado Comparto con los que algún día por mi en la calle se me rifaron Si ocupa gente le tumbo paro Nomás no me falles doggy mucho menos me muerdas la mano Y que en los rostros me acuerdo y no fallo Me acuerdo de los que estuvieron conmigo y los que me fallaron Vieron o pierdo el tiempo en debrayé Sé con quienes cuento y quienes nomás están para hacer desmadre Y no hay pedo no lloro compadre Mejor sirvas en más gota conmigo y al gallo hay que jalarle Y puro John Lucas Empezó el chavalo en su rollo Que el cuaderno y la tinta juntos entienden, hablan por sí solos No canto mentiras ni historietas Canto lo que mis ojos topan y lo que me enreda es la neta Así que no empiece a soltar lengua Si no quiere que me vaya y pregúntele a los que están afuera No les gustan porque me ven fresa Pero no se que por lo que mire mejor póngase me verga Y mi jefe se rifó y me dio escuela Hablo de la que se paga y de la que se aprende allá afuera Perdón que fácil la tuve inquieta Pero me gustó lo malo ya que a donde adoles esto es guerra Siempre tuve bien firmes mis metas No quería que nadie me la platicara quise verla cerca Y a tope el pedo y es ya de veras Mejor me puse a escribir rolotas y ahora suenan donde quiera Llegué con hambre a este planeta Como dijo Babo en su rola, sus rolas suenan bien paletas Sé que fuera hay mucha competencia Pero no me enredo mucho en eso, sé que traigo buena crema Y si no le gusta no se meta Aunque viendo el pedo usted ergo en reproducciones me dan feria Y hay chingos de rolas que sí pegan Si no le gusta esto entonces no se que usted quiera ¡Oh!